¿Has viajado en globo? Claro. ¿Has comido pescado crudo? Sí. ¿Te has perdido en una isla? Sí. ¿Has probado el SEAT Toledo? No. Si no has probado un Toledo, no digas que lo has probado todo. Ven a probar un SEAT Toledo Master 100 caballos con dirección asistida y aire acondicionado por sólo 2.125.000 pesetas. ¡Gracias!